El último tema se llama Tu heladera dictó la sentencia 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 Palandraron mi país Un almadado hasta el fin Me he prestado no alquilando Ay qué vivir La televisión Llevó tu cerebro Una realidad virtual Un utópico Contesto Tu heladera dictó La sentencia de tu sueldo Sumisó por la canción Que te cantaron los medios Hay algo sin que respirar Y escuelas sin nada que morfar Gobierno multinacional Todo es igual Todo es igual ¡Vete! Hay algo sin que respirar Y escuelas sin nada que morfar Gobierno multinacional Todo es igual Todo es igual ¡Muchas gracias!